Pensaba que este E3 iba a ser el E3 en el que mostrarían juegos en movimiento, pero no. Voy a la cumbre de Wario otra vez, a ver si sale. Y ya digo, decepción en general en el E3 porque no mostraron casi nada de juegos. Mostraron vídeos de cinemáticas de juegos, pero no mostraron juegos. Y por eso un poco decepcionado. Y el nuevo Sonic este, el nuevo Sonic, el Sonic Boom, pinta cada vez peor. Tenía algo de esperanza porque lo iba a hacer en un equipo americano, pero pinta cada vez peor. La verdad, un poco decepcionado también por eso. No sé, tenía esperanzas en algo un poco distinto. Este E3, pero no. Y hay algo un poco decepcionado en ese aspecto. El E3 es así un poco... Nada del otro mundo. Porque es que la verdad, la mayoría de juegos de las tres compañías es que no me interesaban. Porque el Order 1800 no sé cuánto. No me interesa, es un shooter en tercera persona. Que si es más cinemático o más gilipolleces, pues tampoco me importa. Pero... No sé, ya a lo mejor es entretenido. Pero lo que mostraron tampoco me llamó la atención nada. En Nintendo el problema es que... Ya digo, tiene pocos juegos, pero... Quiero tirar esas bolas de fuego hacia atrás. Cago en tu padre. Bien, esta carrera me está saliendo súper bien. El Xenoblade de X... Sí, tenía buena pinta, pero lo mismo que antes. No sabíamos cómo se llamaba, pero todo el mundo sabía que era el X este era el Xenoblade. Solo hacía falta ver los comandos de abajo de cómo se atacaba en los vídeos que mostraron de juego con los robots y esto. Estaba claro que era el Xenoblade desde un principio. No sorprende absolutamente a nadie. Entonces, por eso, pues tampoco... Y de todas formas, por lo menos en lo que es la conferencia no mostraron nada de jugabilidad. Luego mostraron en la cosa esta que hicieron después algo de jugabilidad, pero... Pero nada más. Me como absolutamente todo. Y la jugabilidad pinta bien, pero vamos, es un... Si no cambian mucho la fórmula del Xenoblade, pues tenía buena pinta. Qué mal, qué mal. Qué mal, qué mono. Las conferencias las vi en directo, todas salvo alguna que me parece que me pilló trabajando, pero la vi en diferido. Creo que la de Microsoft no la pude ver en tele, la tuve que ver luego en diferido. Pero fue un poco rollo. No sé. Tenía alguna esperanza, pero ya es evidente que no. E3 siempre parece que es como el fin del mundo, que va a ser ahí donde van a mostrar todo y van a sacar, poner todas las cartas sobre la mesa. Pero luego no se arriesgan las compañías, no sé. Y Ubisoft mostró cosas de estilo Ubisoft. Ya es que los juegos de Ubisoft son muy parecidos entre sí mismos. No sé, no... Nada me llamó la atención. Y esperaba que en la conferencia de EA, que es famosa por hacer las peores conferencias del universo... Tendría alguna cosa que mostrar del... Este año era donde yo esperaba que a lo mejor pudiera mostrar algo bueno, porque tienen desarrollando Mirrors 2 y tienen desarrollando el Star Wars Battlefront. Pues no. Mostraron también. Una especie de cinemáticas. Eso es una concha roja y sí se pueden tirar conchas rojas a los aliados. Pensaba que era una seta esta vez. Es la ceguera y no estar prestando ninguna atención. Pero eso sí, eso es un desliz un poco grande. O sea que lo de estar en equipos es totalmente una fachada. Podemos dispararnos entre nosotros con conchas rojas y con detó. El boomerang no me salva de nada. Este lo boomerang. Quería gastarlo para ver si podía coger algún objeto. Es que me había despistado. El de Division pinta bien. Pero es que tenemos un problema. Que Ubisoft... ¿Te lo puedes creer que el juego va a ser tan bueno como te lo pintan o no? Porque como ejemplo, el Watch Dogs, que luego es que le han bajado los gráficos y no sé qué. Y si de Division luego los gráficos que tienen no tienen nada que ver. Ni en PC. Y sobre todo los juegos de Ubisoft están mal optimizados de cojones. O sea, todavía me estoy peleando para poder grabar en condiciones el Watch Dogs. Es que lo quiero grabar, pero... No... El Framerate no es constante. Es que está muy mal optimizado. ¿Por qué a todo el mundo que va delante mío le dan mejores objetos que a mí? Abonado a las tres setas. A ver... Bueno, solo ha quedado primero un mono, pero el resto de posiciones están llenas de jubiladas. Lo cual es bueno. No sé, recordadme qué cosas había en... ¿Qué cosas había en el...? ¿Qué cosas dijeron en el 3? Porque ya digo, Nintendo el problema es que era difícil seguir las noticias que anunciaban. Porque en la conferencia dijeron cuatro cosas. Y luego se guardaron las cosas más importantes para después de la conferencia. Lo cual no tiene ningún sentido. Te imaginarías que dirían toda la conferencia, pero no. Pista real. Mario Party 10. Va a salir y no lo anunciaron en la conferencia. Lo anunciaron después. En la... En la... Recopilatorio raro que hicieron al final. Ya digo, no tiene mucho sentido. Nintendo al organizar las conferencias... Ya es que ni siquiera va al E3 físicamente a presentar los juegos. Lo cual es... Raro. Yo no creo que estén tan mal financiamente para no poderse permitir... Hacer una conferencia. Hasta hace dos o tres años hacían. Pero luego ya dijeron, no. Nos vamos a quedar aquí en Japón, me parece. Lo cual, pues... No se muestra un poco falta de interés por promocionarse en el E3. El E3 es un evento promocional a estas alturas. Y sí, hacen un Nintendo Direct. Pero hacen Nintendo Direct todo el rato. El Far Cry... Que el malo parece... Bueno, sí, no. El malo parece un asiático raro. No, no un asiático, pero... Sí, vamos, es un asiático extraño, así... Súper raro. Que por algún motivo habla solamente en inglés. El Far Cry... El problema es que no he jugado a los otros Far Cry. Si hubiera jugado al Far Cry 3 o al Far Cry 2, a lo mejor me llamaría más la atención. Y la idea está bien, pero es que el tipo de juegos es en el que no hay un objetivo claro en el que... Bueno, pues, piérdete por aquí y ponte a hacer el imbécil. Está bien, pero no es el estilo de juego que suela jugar. Entonces, si fuera más de juegos de mundo abierto... Vale. Una cosa que sí que por fin han anunciado. Que eso sí que me llama la atención. No soy de juegos de mundo abierto, pero el GTA es la hostia en vinagre. Han anunciado por fin GTA para PC. Que lo mostraron en Play 4. Y en Play 4 se veía de puta madre. En PC quiero ver cómo se ve. Y sobre todo, cuando lo saquen en PC, los mods que vayan a sacar, porque luego modifican... Luego lo bueno del PC es que puedes modificar luego el juego. Si la gente se interesa suficiente y es GTA, sabes que la gente se va a interesar. Es modificar el juego. Bueno, 3 de Spartan va una concha azul hacia ti. Así que te voy a dejar tranquilo a lo tuyo. No voy a... Me he quitado a mi querida concha verde. Vale, bien. Ahora sí estamos bien. Ahora sí, estamos bien organizados. Los mods no pueden hacer nada. Esto nos pida por los huevos. Estupendo. El Assassin's Creed Unity está bien, pero el problema del Assassin's Creed es que... Cada año hay un Assassin's Creed nuevo. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Todo el rato Assassin's Creed. Assassin's Creed en todo momento. Ya... Sí, va a ser cooperativo. Fue un poco la temática de este año. Todo este juego que era de un jugador, ahora es cooperativo también. Far Cry 4 va a tener algún modo cooperativo en la historia. Assassin's Creed Unity va a tener misiones en cooperativo durante la historia. Casi todos los juegos han hecho cooperativos, que no me parece mal, la verdad, no me parece mal. Pero bueno. Ya digo, nada que me llamara la atención como... Esto es bueno y quiero esto. La mafia es el club de las jubiladas. El club de las jubiladas siempre ha estado bien organizado. Ya digo, hacemos nuestras reuniones a 5 de la tarde en el patio de la comunidad de vecinos. Y ahí planeamos nuestras acciones para el trimestre. El club de las jubiladas organización siempre ha tenido, eso está claro. Aquí y en todas partes. Es verdad, no dijeron nada de Beyond Good and Evil 2, que lo mostraron hace dos años, yo creo. Un trailer en la conferencia de Xbox. Y no se ha vuelto a saber nada. Mostraron Green Fandango, por cierto, para... Ah, mierda. ¿Para qué consola? Para Play 4, por lo menos. Y para Vita. Pero no dijeron nada de PC, lo cual es un poco extraño, ya que es un juego de PC originalmente. Green Fandango... Eso sí que dije bien. Vale, bien. Green Fandango cojonudo. La verdad es que Green Fandango mola bastante. Pero al fin y al cabo... Lo van a remasterizar y eso está bien que lo remastericen, pero al fin y al cabo sigue siendo un juego de... Point and Click. No a tanta gente le va a interesar. Oh, esto es bueno. 3 de Spartan. Te aconsejaría que me deje la segunda posición momentáneamente. O el mono se suicida al solo. Vale, nada. Déjalo. Yo protejo. Anunciaron... El Kony Mestin no lo he visto, pero era para 3DS me parece. Nada, no me interesa. Yo digo, nada que dijera esto tiene buena pinta. Buena pinta tenía muchas cosas, no me entendáis mal, pero quiero decir que nada que diga, vale, esto es... Es una novedad, no me lo esperaba y me ha llamado mucho la atención y quiero echarle el guante lo antes posible. Estoy excitado por ello. Tranquilo. Ningún bombazo, así que me llamara mucho la atención. Oh, mierda. No. Oh. ¿De dónde ha salido eso? De eso nada. ¿A dónde crees que vas? No puedes huir del dúo de las jubiladas. Última vuelta, no. ¿Cómo he cogido las dos monedas esas? Están súper lejos una de la otra. Ah, bien, bien. Bien, esto me vale. ¡Guau, no! Concha azul. Qué cabrón. ¿Has salido también turbos? No vale. Están copiando. No está mal. La verdad... Ah, bien. Bien. Hemos recuperado cuarta y quinta posición al final justo. Eso ha sido folla. Eso ha sido folla. O sea que ha sido skill. Y nos lo merecemos muchísimo. Green Fandango si sale para PC. Lo dijeron después. Porque es que he oído muchas versiones de que no está confirmado. Si está confirmado. No está confirmado. Y ya no sé qué creer. Ojalá, o sea... Ojalá saquen Green Fandango en PC. Jugaría a Green Fandango otra vez en PC. Remasterizado. Totalmente. Green Fandango mola un montón. Pero ya digo, es que soy mucho de los juegos viejunos de aventuras de esto. De ir con el ratón. De hacer click aquí. Hacer click aquí. Combinar objetos de formas extrañas y totalmente ilógicas. Para que el resultado también sea super inesperado. Me gusta un montón de ese tipo de juegos. Eso sí. No sé si lo subiría al canal. Green Fandango tal vez. Green Fandango tal vez lo subiría. Pero estaría bien que lo sacaran traducido al español. Porque me parece... No recuerdo. ¿El Green Fandango salió en español? Me parece que no. Yo estoy seguro de haberlo jugado en inglés. Pero claro, que lo haya jugado yo en inglés no quiere decir que no haya salido en español. Porque a veces voy a apostar a jugar los juegos en inglés. Si es la traducción original. Para ver que... No sé. Porque a veces en las traducciones siempre se pierde algo. A lo mejor lo jugué en inglés por cosa mía. Y salió en español. Pero... Creo que no salió en español. No estoy seguro. Pero solo lo subiría si está... Si por lo menos la versión remasterizada lo sacaba en español. Vaya. Me han tocado el Clashon a posta. No se lo han guardado para las posibles eventuales conchas azules. Entonces con las conchas azules tener cuidado. Porque me parece que las conchas azules pueden ir a portualiado también cuando va en primera posición. Hay que tenerlo en cuenta. Ya digo. No lo habíamos tenido en cuenta. Tenlo en cuenta. Cuidado con las conchas rojas y las conchas azules sobre todo. ¡Hombre! El Boomerang me ha salvado de una concha roja. Menos... ¡Vaya por Dios! Pues voy último. ¿Qué te parece? Necesito objeto. Esta vez no me voy a tirar a lo loco como hago normalmente. ¡Ajá! Voy a gastar ya. No voy a arriesgar a un rayo. Cuidado. Deje en paso. Ahí has sido tú. Has sido tú a comértelo. No ha sido culpa mía. Yo iba con la estrella que he avisado y todo en mis super 40 segundos de retardo que tiene en live stream. Así que ha sido culpa tuya no haberte dado cuenta de que iba con la estrella como los locos. Momento. Hay una jubilada en el equipo azul. No puede. Hay una jubilada en el equipo azul por algún motivo. ¡Ea! Pues nada. No os metáis en el papel. He jubiladas contra monos. No puede haber una jubilada en el equipo de los monos. No está permitido. ¿Qué posición he quedado? Ni siquiera me estaba fijando. Cuarto. Esta partida ha sido un poco más floja. Pero bueno. Así ganamos. Gané el equipo que gane. Ya es evidente que ganamos las jubiladas. Definitivamente. Así que estamos en todas partes. Tenemos un infiltrado en el equipo contrario. No pasa nada. Está todo controlado, aleatorio. Porque no me gusta ninguna de estas partidas. Ya digo. Ojalá el E3 hubiera sido un poco más potente. Pero ya que ninguna de las compañías. Porque Sony tiene un estilo muy raro de hacer las conferencias. Es un poco lento. Dos horas. Esas dos horas se pueden haber resumido en una hora y media probablemente. Quitando unas cuantas cosas. Quitando unas cuantas cosas. O sin quitarlas. Simplemente haciendo las partes de hablar más rápidas. Microsoft. El concepto de espectáculo lo tenía un poco mejor que Sony. Pero los anuncios no me interesaron ninguno la verdad. Y Nintendo ya digo. Nintendo directamente fuera de concurso por lo del Mother 3. Ya digo. Puede haber una esperanza de que se burlaron de Star Fox y luego dijeron que iba a haber un Star Fox. Pero ya digo. Los fans de Earthbound no podemos dar nada por hecho. No podemos asumir que van a sacar Earthbound o algo de Mother nunca jamás. Porque generalmente no va a ocurrir. No podemos esperanzarnos por nada. Porque nunca puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme. Mira que nunca lo intento. Y con buen motivo. Y el Xenoblade. Probablemente juegue al Xenoblade original. Bueno Xenoblade Chronicles. Porque me parece que el Xenoblade Chronicles es... ¿Es secuela del Xenoblade? Creo que... Ah, bueno. Era un mono. Pero el Xenoblade Chronicles a lo mejor lo juego. Dentro de poco. Por verlo a ver y a ver que puedo esperar del nuevo. Porque tiene buena pinta la verdad. El nuevo y el viejo también. Que nunca lo llegue a jugar. Bayonetta 2. No me interesó mucho el Bayonetta. No, 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 no. Que cabrones. Por chocarme con los monos. Me han tirado para allá. El problema de los personajes ligeros. Los juegos tipo Devil May Cry. No los suelo jugar. No me interesan especialmente. Y el rule de Warriors a ver que tal sale. Lo que mostraron tenía buena pinta. Cabrón. ¿Dónde coños dan esas cosas? Yo creo que no me ha salido nunca una bomba en este juego. Bueno, alguna vez seguro. Pero casi nada. Y el Yoshi's Epic Yarn. Que no sé cómo se llama. Pero básicamente el Yoshi's Epic Yarn. No tenía mala pinta. Pero tenía pinta de que iba a ser un poco como el Kirby's Epic Yarn. Mucha estética. Pero luego el juego. Un poco demasiado sencillo. Porque el Kirby's Epic Yarn no se caracteriza por ser un juego complicado ni desafiante. Y el Yoshi's Island se caracteriza porque es súper jodido. O sea, los últimos niveles y pasas el juego al 100%. Cosa que hice originalmente. Es chungo. Es chungo de cojones. Y el Yoshi's Wall-E-Wall o como se llamara. Tenía pinta de hacerlo. Bueno, lo hemos hecho más sencillo. Y no quiero que lo hagan más sencillo. O sea, los juegos de Yoshi's son más de exploración. No. Los juegos de Yoshi's son de plataformeo bastante complicado. La verdad. Que nadie ha jugado al Yoshi's Island de la Super Nintendo. Estará de acuerdo. El Yoshi's... El... El Yoshi's... El Yoshi's Island. Era difícil. Bastante, bastante difícil. Y por lo que hemos usado en el tráiler. A lo mejor me equivoco. Pero no parecía muy... No parecía complicado. No creo que llegue al nivel del Yoshi's... Del Kirby's Epic Yarn. En el que los enemigos ni te atacan. Pero... Pero parecía un poco más sencillo que... Que otros, la verdad. El Yoshi's Island. Bueno, el de Mario con la manguera en la espalda es el Mario Sunshine de toda la vida. O sea, el Mario Sunshine fue el Mario de Gamecube. Tendría que empezar a jugar con Mario Plataformero, pero seguramente empezaría con Mario 64, que es mi favorito. Pero no me corre mucha prisa. Los Marios en tres dimensiones de plataforma se los sabe todo el mundo ya de memoria. ¿Qué fecha? ¿Alguien sabe? Dijeron fecha del... Del... Joder, del Green Fandango porque anunciaron mucho de... Sí, iba a estar remasterizado, iba a ser más bonito, pero no mostraron ni una puñetera imagen. Entonces, no... Va a tener tres conchas rojas, sin desgracia. Oh, no ha ido a por mí la tercera. Que tampoco ayuda a mi equipo, pero bueno. Joder, los rebotes de la muerte. Toca al Clashon, tócalo. Que me da lo mismo. A ver. Esa concha azul nos puede fastidiar, pero tengo la segunda posición, así que no me importa demasiado. Vamos. Bien. Ja, estupendo. Estu... Oh, fenomenal. El plátano ese de los huevos nos ha dado a tercera posición también. Y Fable, el Fable Cooperativo, no sé, parecía un poco simple de más. La impresión que me dio parecía un poco simple. No sé. Ah, bueno, no. Lo que sí me llamó la atención. El Witcher 3. Definitivamente el Witcher 3. El Witcher 3... Tiene pinta de ser increíble. El Witcher 3 quiero jugarlo. El Witcher 3 quiero jugarlo. Está en Google Games el Witcher 1 y 2 a precio reducido. Y creo que me los voy a comprar. A lo mejor en mi tiempo libre, que no es mucho. Y estoy yo aquí... A lo mejor pruebo el Witcher 1 y 2. Probablemente yo por mi cuenta. Porque tiene pinta de ser... Lento de... Avanzar lento y de poderte perder. Y perder mucho el tiempo por ahí. Pero me gustaría llegar al Witcher 3 conociendo algo por más de Witcher 1 y 2. Porque el Witcher 3... Tiene muy, 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 muy buena pinta. Pero también el Witcher 3 es un juego que también sabíamos... Sabíamos que iba a venir. Y eso. No, 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 no. Adelantame y tira eso. Bien. Vaya, tenía para esquivarlo. Joder. Y yo a mí me dan el Boomerang que no puedo atacar con esto porque es como totalmente inútil. El Boomerang se supone que puedes atacar con él, pero... Oh... Nooo. Estaba esperando que no me diera. La puta la más grande ha sido esa. Hostia, es para la mierda. ¿Quién me interesa el Boomerang? El Mario Maker también anunciaron, pero... No, hay gente que dice, ah, guay, pero... Es una cosa que se lleva haciendo en la emulación desde tiempos de Mari Castaña. Entonces, pues tampoco me llama mucho la atención. Hay muchos mods de los Marios en 2D. Au. Mira que el Boomerang no vale para nada y me he metido yo en medio. No, que por qué de gastar esto. Cuidado. Oh, joder. Con los cruces de la muerte. Quería tirar la concha roja al mono, pero no va a poder ser. ¿Jugaré algún Might and Magic? No lo sé. Es que hay tantos juegos para jugar en todo momento. Pero probablemente en el futuro previsible no. Son un poco lentos para hacer. Y... Quiero... Los siguientes juegos de estrategia ya lo tengo decidido. Que va a ser el... Que soy totalmente inútil para tomar las curvas. Que va a ser el Demo Hospital. Que ese puede ser un poco más entretenido. Might and Magic es un poco lento. Y también sería la partida multijugador random. Sin historia ni sin nada. Y si quisiera hacer la historia serían 758 capítulos y no me apetece. Así que no. Might and Magic en principio... En principio no creo. No han anunciado un nuevo Might and Magic, eh. ¿Hace cuánto tiempo salió el último? Hace unos cuantos años ya. Mínimo tres años. Creo que salió el último Might and Magic. ¿Y han sacado DLCs para ese juego? Creo que sí. Quién sabe si sacan alguno nuevo. Ya digo. El problema del E3 es que es solamente... Consolas. No anuncian nada de PC prácticamente. Salvo los juegos de PC que también aparecen en consolas. Pero quiero ver a ver... Ojalá hubiera algún evento como el E3 pero exclusivo de PC. Porque ahora mismo me interesa... Ah, Might and Magic no es lo mismo que los... Que Héroes. Ah, estoy empanado. No, el... Es que como es Héroes of Might and Magic... Eh... No, el Might and Magic es el que... Como de mazmorras, ¿verdad? Ir en una party. No, no. En principio no me interesa. Voy a botar parque acuático porque no lo hemos jugado todavía hoy. Ya digo, los monos se van yendo de vez en cuando. Los monos abandonan el barco. Ah, bueno, no. Espérate un momento. Una cosa que sí que me llamó la atención. Nintendo no dijeron nada de DLC para Mario Kart. Que esperaba que hicieran. Aunque a lo mejor lo dicen un poco más... En plan secreto. No lo anuncian a bombo y platillo. Porque al fin y al cabo es un DLC. No tendríamos que citarnos por un puñetero DLC. Pero... Que hubieran dicho algo de soporte futuro. Para el juego hubiera estado bien. Porque ya... Los juegos online no es solamente un juego. Es en cierto modo un servicio que estás dando. Ya que tienes el online y todo esto. Que estaría bien que actualizaran. De vez en cuando. No dijeron nada de eso. Que esperaba que a lo mejor dijeran algo. Aunque sería la primera vez que tomarían esa ruta. A la hora de anunciar las cosas. Decían en el D3 vamos a sacar DLCs. Pero... No se esperaba que hubieran dicho algo. Lo único que dijeron de Mario Kart fue... Va a utilizar los Amiibos. Les digo. No se si hay alguien que le interesó a los Amiibos. Pero... Lo de los Amiibos en Super Smash Bros. Es la tontería más grande jamás inventada. Los Amiibos podes de cuando quieras en las partidas. Poner una CPU. Para que maneje tu personaje. Eso si no eres un chiquillo de 5 años. Con dos manos izquierdas y sin dedos pulgares. No te puede interesar. Porque si. Puedes customizar al Amiibos. Al personaje este. Para que luche por ti. Y tú no hagas nada. Tú te quedes mirando. Ya sabía yo que la industria estaba últimamente... Queriendo hacer los juegos un poco más en plan película. Pero no a ese nivel de... Ya no tienes ni que jugar tú. Para eso pones una CPU. Y ves como juega tu amigo con la CPU. Es absurdo totalmente. Ridículo absoluto. No entiendo la funcionalidad del Amiibos en el Mac Bros. Que se maneje solo. Ya ves tú. ¿A quién puede querer eso? Mira. Puedes no jugar al juego. Y en Mario Kart no sé qué van a hacer. Como se maneje solo el coche. Va a ser también otra tontería. Y de todas formas. Luego las CPUs. Una vez que tienes un poco de experiencia con el juego. No te puede ganar la CPU. Da igual que... Que la pongas en nivel 9. Nivel 9 las CPUs son buenas. Pero cuando ya consigues habilidad con el juego. Ya no te ganan las CPUs de nivel 9. Va a ser como una CPU de nivel 9. A lo mejor subí al máximo nivel el Amiibo este raro. No me interesa en nada en absoluto. Y dudo que tenga mucho público. No fue la mejor... No ha sido la mejor introducción. No... No es la mejor introducción para el Amiibo. No. ¿Sacas una CPU que te ayuda a no jugar por ti? Sí y no. Porque había un momento en el que sustituía directamente al personaje. Puedes sacarla para que te ayude. Lo cual es injusto. Si tu compañero no tiene... Y por cierto. Utiliza el tabletomando. Para poner el Amiibo. Solo puedes conectar un tabletomando. Creo que se podían conectar dos de alguna forma. Pero no hay ningún juego que lo utilice todavía. Solo puedes conectar un tabletomando a la Wii. Solo una persona va a poder utilizar el Amiibo. Dos contra uno. Ah mira. Jugamos en mi casa. Jódete. Yo juego dos contra uno contra ti todo el rato. Que bueno soy. Ya está. El que juegue en su casa gana. Porque son dos contra uno. Todo el rato. No tiene sentido. Lo podían haber explicado mejor lo de los Amiibos de todas formas. Ya que era el hardware nuevo. Le tenían que haber dedicado un poco más de tiempo. Y tenían que haber explicado mejor para qué sirve. No explicaron nada. Y también va a estar en estos juegos. ¿Y qué va a hacer en estos juegos? No lo sé. ¿Y van a ser distintos Amiibos? ¿Se puede utilizar el mismo del Smash Bros? No ¿verdad? Si quiero el Amiibo de Mario del Mario Kart. Tendré que comprarme el Muñeco de Mario del Mario Kart ¿verdad? No voy a poder utilizar el de Smash Bros. Ya que es el mismo personaje. Eso no va a ocurrir. Cachondeo. Los Skylander han hecho muchísimo daño.